Teodora, emperatriz bizantina, esposa de Justiniano I, gozó de gran popularidad y poder. La mujer más influyente y poderosa de la historia del imperio romano. Uno de los ascensos meteóricos de la historia que protagonizó una joven artista del circo llamada Teodora, que llegó a ser emperatriz de Bizant. Tanto ella como su esposo Justiniano son santos para la iglesia ortodoxa. Se supone que Teodora nació en la isla de Creta, o quizás en Siria, hacia el año 502 de la era cristiana. Era hija del domador Acacio, que poseía osos amaestrados. Su madre era actriz y bailarina. Teodora trabajaba en el hipódromo de Constantinopla, donde era Mimo montaba desnuda encima de corceles y le ponía gansos salvajes a recoger frutas y granos sostenidos por la muchacha en su entrepierna. Teodora perdió su flor con un comediante llamado Filipo, mientras esperaban tras las bambalinas su entrada al escenario. A los 16 años, Teodora se fugó del circo como amante de un oficial del ejército llamado Ezebolo. Con él estuvo cuatro años en Egipto, más la dejó abandonada. Regresó a Constantinopla para trabajar como hilandera en un taller cercano al palacio, donde moraba Justiniano, sobrino del emperador Justino y heredero del trono bizantino. Una amiga suya era amante al general Belisario. La introdujo en las élites aristocratas. En esos ambientes conoció a Justiniano, que quedó prendado por su belleza e inteligencia. En pocos meses realizaron relaciones íntimas. Tras habérseles negado en tres ocasiones el derecho a casarse, por la ley que prohibía que la realeza y los nobles se casaran con mujeres de orígenes dudosos, pudieron contraer nucias tras cambiar la ley. Después de la muerte del emperador Justino, Justiniano accedió al trono y con él su esposa de 27 años. Teodora, emperatriz consorte, tomó posiciones en distintos asuntos concernientes a mejorar la calidad de vida de las mujeres del imperio bizantino, influyendo en su esposo Justiniano, para que codificara el derecho romano. Inspirada por ella, aparecieron leyes que defendían la igualdad de la mujer, el derecho al divorcio, la prohibición de castigos por adulterio, el reconocimiento hacia los hijos bastardos y la defensa de sus derechos de rete, la imposición de penas para los violadores, la posibilidad de abortar y la prohibición de la prostitución forzosa. Cerró burdeles que la incumplían. Asimismo, creó un convento en los dardaneles llamado Netanoia, donde ex prostitutas arrepentidas podían mantenerse a sí mismos. También promulgó leyes que permitieran que las mujeres pudieran ser propietarias y heredar sumas de dinero o propiedades. Además, mejoró el sistema de atención a la salud femenina. Teodora impulsó el envejecimiento de la ciudad de Constantinopla, dirigiendo puentes y obvieductos, además de 25 iglesias, entre ellas la de Hagia Sofía. Teodora fue una genuina reformista social y una verdadera mecenas del arte. Durante los disturbios de Nica, Teodora prestó una decidida colaboración como gobernar. Había dos facciones políticas en el imperio, quienes comenzaron un disturbio en el 532 durante una carrera de carros en el Hipótero. Los agitadores prendieron fuego a edificios públicos, incluyendo la iglesia de Hagia Sofía, y proclamaron un nuevo emperador. Incapaz de controlar las masas, Justiniano y sus oficiales se prepararon para huir. Teodora criticó la huida del paladio diciendo que la púrpura es un excelente mortal, significando esta frase que es mejor morir como un emperador que lucha para defender y conservar su trono en lugar de oír asustado y vivir en el exilio. Su discurso convenció a todos. Como resultado, el emperador ordenó a sus tropas, lideradas por los generales belisari y mundos, que atacaran a los manifestantes en el hipótero, matando nada menos que a unos 30.000 rebeldes. Fue el cobraje de Teodora y su decisión lo que salvaron el reino de Justiniano. Teodora murió de un cáncer a la edad de 48 años y Justiniano lloró amargamente en su familiar. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de los santos apóstoles en Constantinopla, uno de los templos más espléndidos que ella y Justiniano habían mandado construir. La influencia de esta gran mujer sigue sintiéndose incluso hoy en día en las obras feministas y filántropos que han sabido recoger su ejemplo. Teodora es considerada como una gran figura femenina del imperio bizantino y una pionera del feminismo. por las leyes que hizo que fueron destinadas a aumentar los derechos de las mujeres. Como resultado de los esfuerzos de Teodora, el estado de la mujer en el imperio bizantino fue más elevado que en el resto de las mujeres de Ecuador. La principal fuente histórica de la vida de los emperadores son las obras de Procopio de César. Era escriba del general Perisano. El historiador ofreció representaciones contradictorias de la emperatriz. En la historia de las guerras la caracteriza como una emperatriz influyente y llena de coraje. Después escribió la historia secreta. Laura revela a su autor profundamente desilusionado con Teodora la trata de vulgar y de lujuria insaciable combinado con mal genio y calculada maldad. Procopio incluso clama que junto a su esposo ambos eran demonios cuyas cabezas sirvieron abandonar sus cuerpos y deambular por el palacio en la noche. Con lo cual pierde su credibilidad. Miguel, el sirio en la crónica de 1264 Ibar Hebraeus patilarcas ortodoxos contradicen a Procopio haciendo a Teodora entrenada en las pías prácticas religiosas del monofisismo cristiano desde su nacimiento. Iván en su obra Decadencia de Roma relata que en aquella época muchas prostitutas producía de Chipre y para ello la mujer Chipiotra estaba equivalente a Meretriz. Teodora y Justiniano están representados en mosaicos que se conservan hoy en la iglesia sámbita de Rao en Italia que fueron completados un año después de su muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!